Usted me gusta mucho, Violeta. Quiero hacer el amor con usted. Gracias. ¿Qué es esto, Virgen Santísima? Ahí tiene la excusa perfecta para que Teresita no se case con Manuel. José Luis jamás aceptaría que su hija se case con una anarquista prima. Ay, ni siquiera lo diga, por Dios santo. Lo que me preocupa es que si se entera, él va a querer matar a Manuel. Ya, tranquila, cálmese, por favor. Quizá yo me hubiera decirle algo. Quizá él tenía razón en desconfiar de él todo este tiempo. Usted no está entendiendo que cualquiera de estas personas que está aquí puede ser el ladrón. Exactamente. ¿Por qué era? ¿Qué es usted? Necesito hablar con usted. Ay, no, mamacita, por favor. Manuel, viene a verme y quiero estar tranquila. No se va a encontrar con Manuel. Es más, creo que debiese comenzar a sacarlo de su cabeza. Y para siempre. Se volvió loca. Manuel es mi prometido. Fue mi papacito el que aprobó nuestro matrimonio. Creo que precisamente es su papacito el que no va a estar a favor de que usted se case con un prófugo de la justicia. ¿Qué está diciendo? Manuel es una anarquista. ¿Usted cree que alguien en esta casa va a probar que usted se case con un hombre que tiene las manos manchadas con sangre? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl Ingresa a mi papacito el que está escrito. Ingresa a mi papacito el que está viendo. ¡Gracias!